Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo tutorial de FIFA 17. Donde vamos a aprender a patear los penales con este nuevo sistema de tiro que ha llegado de la mano de FIFA 17. No olviden dejar su like, suscribirse al canal que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y recuerden que en la descripción del video van a tener todas mis redes sociales. Lo que nos permite estar mejor conectados y que las respuestas sean mucho más rápidas. Comencemos con la explicación. Lo primero que debemos determinar con el R3 es la posición del jugador frente a la pelota. Lo podemos mover para adelante, atrás y los costados. Luego la parte más compleja. Con el L3 apenas lo toquemos hacia adelante el jugador comenzará a correr para patear. Aquí es donde debemos darle la dirección y potencia con nuestro botón de tiro como muestra la imagen. Atención porque la sensibilidad del tiro depende mucho en la posición en la que previamente acomodamos a nuestro jugador. No es lo mismo patear cerca de la pelota que lejos de la misma. Amigos, esto ha sido todo. No olviden dejar su like, suscribirse si recién llegan al canal y en los comentarios me gustaría leer qué otro tipo de tutorial quieren ver en el canal. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.